Tu amor, tú eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde no te descanso Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tu amor y nada más eres, tu onda me persigue Te persigo Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos Tú me llevas tus fuerzas y envías mis pasos La verdad que recibes que parezca en tu vida siempre Te llevas por el valle Y en la sombra de la gente Te anoté, yo volví Tu distancias conmigo Si te hagas yo, tu me quedas en dos Y en la sombra de la gente No me olvides, ni de cuentas Y en la sombra de la gente No me olvides, ni de cuentas Y en la sombra de la gente Y en la sombra de la gente Te llevas por el valle Y en la sombra de la gente No me olvides, ni de cuentas ¡Gracias! ¡Gracias!